Amigos, que tal, buen día. El día de hoy tengo un atajo, es 2002, trae el motor 5.3. Para el 4.8 el proceso va a ser similar, le vamos a cambiar las bandas. Entonces, vamos a empezar quitando aquí nuestra pieza, esta lo que viene siendo el conducto del aire, pues que va a la admisión. Vamos a quitarlo. Entonces aquí, donde está el cuerpo de aceleración, vamos a empezar a quitar el tornillo. Y del otro extremo, donde va el filtro del aire, donde va el sensor MAP, vamos a hacer lo mismo, vamos a aflojar un poco el tornillo de la abrazadera. Entonces, de aquí mismo, donde corre la manguera del agua, llevan siempre esta como tipo abrazadera, pues para que sostenga, ¿verdad? Entonces, quitamos esto de allí, vamos a sacar nuestra manguera de acá. Ahí está. Igual, de donde está el cuerpo de aceleración, lo sacamos. Entonces, sacamos todo completo, todo lo que vendría siendo algo así como resonador, le llaman resonador de aire. O simplemente es el conducto del aire, que viene desde el sensor MAP, desde el filtro del aire, hacia el cuerpo de aceleración, ¿verdad? Y le digo cuerpo de aceleración, porque en los modelos más nuevos, pues ya ven que viene sin chicotes. Este todavía viene con chicotes, pero en sí viene siendo, es la misma parte, no más que aquella, pues ya viene prácticamente eléctrico por completo, ¿verdad? Entonces, vamos a proseguir. Entonces aquí, es lo mismo. Igual vamos a meterle unas pinzas de punta o algo, para botar el seguro. Lo que voy a hacer yo, voy a quitar todo el cubridor del ventilador para, pues, tener espacio, ¿verdad? Porque como vamos a cambiar las dos bandas, la del compresor del aire está bien escondida. Entonces, para tener más espacio. Entonces, esta camioneta ya viene con seguros de plástico. Entonces, lo que voy a usar son dos desarmadores de esos de dentista. Y voy a, pues, ahora sí que a, el seguro a botarlo para arriba. Y una vez que se levantó el seguro, ya solamente lo, pues, ahora sí que lo jalamos para arriba. Y ya sea que se venga en una parte o en dos partes. Entonces, lleva dos seguros de cada lado. Vamos a quitarlos. Entonces, ya están quitados los seguros. Ahora trae dos tornillos 10, uno de cada lado. Y bueno, ya solamente la manguera la vamos a hacer así para un lado. Y, pues, vamos a tratar de sacar todo el. Y, pues, ya tenemos bastante espacio. Entonces, aquí tenemos el diagrama. En la misma camioneta lo tiene. Está un poco borroso, pero viene siendo el diagrama ese, el de a medias. Entonces, vamos a empezar a, pues, a quitar la banda principal. Entonces, las dos bandas, pues, igual se, las vamos a quitar sin quitar, pues, ahora sí que el ventilador. Lo que viene siendo el fan clutch. Yo lo voy a quitar solamente para que ustedes alcancen a ver, pues, este, el proceso, ¿verdad? Más que nada, por eso lo voy a quitar. No es necesario quitarlo. Yo solamente lo voy a quitar para que ustedes alcancen a ver cómo sería el proceso. Entonces, igual, si ustedes lo quieren hacer, pues, este, esta herramienta, la, si no la tienen, pues, la pueden, este, comprar en AutoZone. O en algún otro lugar donde vendan, pues, este, herramientas, ¿verdad? Automotrices. Entonces, aquí se va a atorrar la bomba. Y con esta otra llave vamos a aflojar lo que viene siendo el fan clutch. Si está muy duro, hay que, las llaves siempre vienen estas con una entrada para, para un maneral. Y listo. Ya ahí tenemos bastante espacio. Bueno, ya sin el fan clutch, ahora sí que ya tenemos todas las poleas a la vista, ¿verdad? Entonces, esta es la polea que vamos a destensar. Entonces, esta viene para una llave 15. Y la vamos a meter así, la vamos a hacer palanca hacia arriba. ¿Sí ven? Y ya la sacamos. Así de fácil. Vamos a sacarla. Así estas están fáciles, ¿verdad? Igual, si no se quieren estar quebrando el coco, pues, le pueden hacer como yo. Igual, muchos no quitan la tolva. Igual, pues, también se puede hacer sin quitar la tolva que cubre el ventilador, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer, pues, de esta forma no están ahí batallando y salen todos rasguñados de la mano porque, como no hay mucho espacio, ahí se van a estar rasguñando, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar la del aire acondicionado. Vamos a usar una matraca, una extensión corta. Y este, ahora sí que prácticamente hasta casi con un dedo se mueve. No tiene nada de tensión. Y, pues, aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos por las nuevas. Aquí están los números. Para si quieren comprar las bandas, estos son los números. Estas bandas las compré ahí con mis camaradas de AutoZone. Así que les voy a tener que pedir ya mochada, ¿verdad? Por tanto, estarlos ahí patrocinando. Entonces, pues, vamos a empezar. La metemos ahí en la polea del cigüeñal. Igual la podemos ir metiendo así. Muy bien, ya nomás revisen que la banda no haya quedado por encima del... Pues, sí, que no esté alineada a la polea, ¿verdad? Entonces, ahí está ya la del aire acondicionado. Pues, vamos a instalar ahora la de... Pues, ahora sí que la principal. Entonces, primero vamos a meterla igual al cigüeñal. Siempre lo que se recomienda, o lo que yo recomiendo es... Estar siempre jalando la banda. Este, donde sí... La estoy, por ejemplo, aquí jalando... Siempre de un extremo para... Ahora sí, para que no se salga de donde ya va entrando. Entonces, ahí está. Ahí está también. Y la vamos a meter al tensor. Y muy bien, ahí está. Entonces, ahora sí, vamos por nuestra llave. Igual, ya en cuanto estemos subiendo el tensor, hay que ir metiendo ya la... Pues, ahora sí que la banda, ¿verdad? Aquí se siente que está bien. Está pero bien justa, bien justa. Ah, como si hubiera quedado brincada algo. Déjenme ver el diagrama otra vez. Sí, el diagrama está bien. Así es, así mero como lo estoy metiendo. Así mero debe de entrar. Nomás que sí está demasiado justa. Aquí lo que estoy pensando es de qué... Bueno, sé si la medí con la otra, pero sí me está quedando demasiado justa. Voy a volverla a medir con la vieja. Pues no, al parecer la banda que compré no quedó. Esta es la banda vieja. Y esta también entra. Sí entra ajustada, pero alcanza a tener algo de margen. Y la nueva no, la nueva está, pero... Pues no entra, ¿verdad? Entonces, hasta aquí voy a hacer el video. Voy a tener que cambiarla. Entonces, ese no es el número correcto. Y esta viejita no le alcanzo a ver ya el número. Está muy... Demasiado vieja. Pero, entonces, así sería el proceso. Si no quieren desarmar lo que yo desarmé. Este, pues sería... O igual, más que nada como les dije. Para que ustedes vayan viendo más o menos cómo sería el proceso, ¿verdad? Yo voy a cambiar la banda. Y pues ya hasta aquí voy a dejar el video. Pues ya lo otro ya lo saben. De aquí ponen el fan clutch. Lo vuelven a apretar. Ponen la tolva aquí del ventilador. Y pues ponen aquí la manguera del aire. Y como les digo, este es un atajo 2002. Este es 5.3. Pero para el 4.8 igual, Silverado, Avalanche, Yukon, Denali. Ahora sí que estos motores vienen en muchas camionetas. El proceso es lo mismo. Entonces, espero les sirva. Y pues nos estamos viendo. Yo, pues por lo pronto voy a cambiar la banda. Voy a pedir, pues una poquito más grande. Igual ya checo con ellos. ¿Cuál sería la otra opción? Y pues nos estamos viendo, amigos.